Bien amigos, si queremos compartir con ustedes estas dramáticas imágenes que llegan desde Roma, Italia. Momentos de pánico debido a este joven que quedó atrapado en la cornisa y la ventana de un edificio en llamas. El joven tuvo que quitarse el polo para no ser alcanzado por el fuego que amenazaba con extenderse por la zona donde se encontraba. Los bomberos lograron sofocar el incendio y lograron rescatar sano y salvo al hombre. Al parecer, el fuego se habría iniciado en un cortocircuito en la cocina del tercer piso. Gracias. 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 Gracias.